La exposición La Invención Concreta es una muestra, digamos un ensayo sobre el desarrollo de la abstracción geométrica en Latinoamérica de la década del 30 al década del 70. Comprende esencialmente cuatro países, Argentina, Uruguay, Brasil y Venezuela, que son los países donde este fenómeno se dio con más fuerza en esa época, en parte por la influencia de la inmigración europea que reciben esos países, también por el boom económico. Pero, a diferencia de otras exposiciones que se han hecho con este material, esta muestra no sigue un modelo ni cronológico ni geográfico, sino que nos hemos enfocado en el concepto de intencionalidad del artista. Esto se hace por un motivo, creo que es importante, que es ver que la abstracción geométrica no es un significado, sino un lenguaje. Es decir, que es casi un alfabeto con el cual se dicen cosas muy diferentes. Entonces, la muestra está estructurada en torno a cinco intenciones que diferentes artistas en diferentes momentos y diferentes lugares geográficos comparten. Son cinco ideas clave o ejes de la exposición. La geometría, es decir, los que creen en la matemática como un sistema absoluto. El diálogo, los artistas para quienes la obra es un diálogo interpersonal. Ilusión, que juega mucho con el ilusionismo óptico. Universalismo, artistas que abarcan un diálogo con el pasado, con las culturas arcaicas. Y vibración, los artistas que buscan, a través de la geometría, desmaterializar la obra yendo al espacio. Entonces, esta muestra está estructurada en torno a cinco salas que reúnen obras que dialogan con esos conceptos. Y también está articulada por una serie de salas unipersonales de artistas que consideramos que, de alguna manera, refuerzan y a la vez escapan esas categorías. Esta muestra incluye, además, todo un aspecto de recursos digitales. Una página web, lainvencionconcreta.org, que se puede accesar tanto desde el ordenador como desde el smartphone. Y eso incluye una visita interactiva a la exposición. Y el propósito es, es más, una especie de archivo o biblioteca dinámica de los conceptos de la exposición. Uno puede ver, por ejemplo, varios de estos autores hablando sobre su obra. En el caso de las obras manipulables, ver cómo es que se manipulan acceso a revistas de la época, manifiestos, textos, audio. Esta muestra se ha incorporado, además de la época, digamos, heroica de la abstracción geométrica, se han incorporado algunas obras de artistas de la siguiente generación del conceptualismo. Uno de ellos sería Brasileiro Sildo Meireles. Y aquí tenemos una obra muy icónica de él que se llama Fío, hilo en portugués, que son, como verán, balas de heno, alrededor de los cuales hay un hilo de unos 100 metros de largo, un hilo de oro y una aguja también dorada. Entonces, de alguna manera, es una estructura pura geométrica, el cubo, una de las figuras más clásicas de la geometría, pero, digamos, con este, a través de una especie de chiste de la aguja en el heno. El libro de la creación de Lisha Pappé es una obra del año 59, en el que ella, a través de una estructura pura geométrica interactiva, porque la intención original era que se manipulara, ella cuenta la historia de la creación del mundo a través de una serie de metáforas de forma y color. Es decir, es una forma de contar una historia mítica, digamos, a través de la geometría pura. La Fisicromía 500 de Carlos Crucíes es una de las obras quizá más espectaculares de esta exposición, por su dimensión. Es una obra que el artista crea para la Bienal de Venecia del año 70. Y, como todas estas obras, llevan el título colectivo Fisicromía, es decir, Fisico, Cromía, Color. Es cómo se genera el color a través de la interacción física con ella. En este caso, para entender esta obra, el espectador se tiene que desplazar por delante de la obra y, según su lugar físico delante de él, se va generando diferentes efectos de color y de forma. Entonces, eso tiene uno de los aspectos claves del arte cinético que se desarrolla, sobre todo en Venezuela, que es esta idea de que no hay un punto fijo desde el cual la obra se ve como un objeto pasivo, sino que el propio movimiento del espectador es parte del contenido y que la obra y el espectador tienen que estar en un constante diálogo.